A una semana del primer cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris, se intensifica una lucha visceral por los estados indecisos. ¿Qué estrategias usarán los candidatos para noquear a su contrincante? Se anticipan golpes bajos. Crece la expectativa nacional porque se acerca el crucial debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que permitirá ver dos visiones distintas de los candidatos y podría dar al ganador un impulso definitivo de cara a la elección de noviembre. Alfredo Miranda en Washington DC nos habla de lo que se puede esperar. A poco más de dos meses de las elecciones, la batalla por los estados clave se acentúa entre las campañas de Harris y Trump, que invertirán todo su capital político y económico con el propósito de lograr lo que podría ser el voto decisivo. Siete estados que generalmente vacilan entre un partido y otro. Entonces los dos partidos, los dos candidatos, están teniendo su enfoque en estos estados. A diferencia del partido republicano, que durante el fin de semana del Día del Trabajo no tuvo actividad proselitista, los demócratas estuvieron activos en Pittsburgh, Pensilvania, marcando la escena política previa al debate del 10 de septiembre sobre el que se ha generado una gran expectativa nacional. Va a ser el debate más visto en la historia de Estados Unidos, porque tenemos dos contrincantes que se ve que se ha organizado y se están preparando para hacer un combate de ideología, pero sabemos que a Trump también le gusta insultar a la gente y la gente quiere ver cómo se defiende Kamala Harris. Es evidente la diferencia de enfoques entre ambas campañas. Mientras el discurso de Harris se orienta a las políticas que propone para su administración, El expresidente ha probado ataques personales, apodos y críticas contra Harris, culpándola por las políticas de la administración Biden, la inflación e incluso por la muerte de 13 militares en la retirada de Afganistán, en un claro intento por descarrilar su candidatura. Donald Trump se le conoce que le gusta ofender y pelear y no dar detalles. Kamala Harris tiene una oportunidad para dar sus detalles y defenderse a la misma vez. Está por ver quién toma la defensa y quién toma la ofensa. ABC News, la cadena organizadora del debate, propondrá preguntas sobre la economía, la seguridad y la educación, entre otros. Considerando que pocos días después del debate, para muchos habrá comenzado la elección con el voto anticipado, los candidatos tienen una vitrina para exponer al país sus posturas presidenciales y convencer a los indecisos. La gran mayoría de republicanos que apoyan a Trump ya están sentados y no lo vas a mover, igualmente los demócratas. Lo que están peleando son los independientes y hay muchos independientes que también ya hicieron su imagen a quién van a apoyar, pero hay un grupo pequeño el cual pueden en verdad influenciar. Ambos candidatos enfocados en los estados clave tratarán de centrar sus mensajes en tres temas, la economía, la inmigración y el aborto, incluso en medio de acalorados debates sobre el carácter, la educación y la democracia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.